En marzo anterior se llevó a cabo la primera Feria de la Mora en la Comunidad del Jardín en Pérez Celedón, activa que pretenden darle continuidad año con año. Por esa razón es que en la Asociación de Productores de la localidad que la promueve solicitó al Consejo Municipal que sea declarada de interés cantonal. Y es que ahora también se pretende integrar a más conocidas comunidades que siembran esta fruta. Ahorita nuestro interés es seguirla realizando, pero hacerlo de una forma más integral. Prácticamente este año lo hicimos solamente como Comunidad del Jardín. Ahorita ya hemos conversado con productores y miembros de comités de otras comunidades como es División, Javlar, Villamil. Nos falta Buenavista, pero esperemos que también la podemos integrar. Con esta declaratoria firman en la organización le darán más importancia a la actividad. Lo primero que hacemos es recurrir al Consejo Municipal. Como lo hicimos, tratando de lograr el objetivo de que se le declare de interés cantonal, pero también necesitamos la colaboración de muchas otras instituciones. Bueno, dicho sea de paso, en esta feria solo tuvimos la colaboración del MAC, que en la parte logística nos ayudaron bastante. En la asociación esperan que más instituciones se unan y los apoyen para que la feria se convierta en una tradición. Esperamos que con ayuda de muchas instituciones la podamos sustenar. De hecho sea de paso, ahorita se estaba hablando aquí de los caminos, y parte de eso, si nosotros queremos lograr que la Feria de la Mora sea un éxito, pues también necesitamos en algún momento buscar la colaboración para que los caminos estén en mejores condiciones. Este año durante la feria se vendieron variedad de productos derivados de la Mora, como mieles, mermeladas, vinos, postres y más. Gracias.